bienvenidos a un novio chicos el día de hoy os traigo una tremenda locura muchachos vamos a estar jugando battle boys con nuestro compañero pollito que no sé dónde están no te veo o yo ah pues creo que no nos metió pero te metiste en la alienígena allí donde te dije ok bueno chavales pues os vengo a hablar de una noticia que espero que os guste mucho porque incluso gente alguna vez me pidió para que cuando ahora lo haré lo de para que estáis miembro de mi canal y si muchachos ya está disponible pero primero voy a empezar de hablar de lo primero pues bueno muchachos esta cosa es más privada de que ya voy a empezar a ganar dinero en youtube pero eso no importa porque esas son cosas mis privadas y no voy a hablar sobre eso esto no se habla a la gente muchachos pero bueno igualmente pues lo único que quiero deciros que podéis ser un miembro de mi canal yo he elegido los precios y tal y pues bueno que os dará ser miembro de mi canal ahora os lo explicaré y os diré cuánto cuesta pues creo que en españa costará tipo un euro muchachos para hacer luquino pro que yo explicaré qué es y para hacer esto pero que este voto acá no se muere vale y para hacer a higno y para hacer luquino premium creo que era unos cuatro euros algo así muchachos no tengo que ir rápido pero yo explicaré cómo funciona esto y bueno porque hay una cosa porque aquí en el móvil de mi madre bueno el bro di tú porque el ya ser es de méxico y cuántos pesos cuesta en tu país de hacer para hacer luquino pro para hacer luquino pro cuesta 19 pesos por mes y para hacer luquino que cuesta 39 pesos mexicanos si muchachos lo habéis oído a hacer el pollito que bueno 19 pesos mexicanos para hacer luquino pro y bueno 30 alguna cosa sin había dicho para hacer luquino premium pero bueno igualmente os voy a explicar pero luquino que pasará si soy miembro pues bueno tendréis que pagarme ese dinero por mes pero nada más me voy a y bueno eso no debería de hablar mucho con sobre el dinero pero bueno lo único que os voy a decir que he hecho el precio un poco tipo más alto de lo que debería porque sólo me llevo el 70 por ciento de bueno del salario pero bueno os voy a decir qué es lo que trae el luquino pro el luquino pero lo voy a mirar en mí aquí porque ya no me acuerdo muchachos podéis ser miembros de yo os agradeceré mucho y diré que es lo cual será la recompensa de ser miembro a verlo vamos a ver ahora miembros del canal vale espérate bueno pero espero bueno yo no encuentro espérate o espérate está en mi canal de youtube sí bueno después de esta partida él os lo diré o bueno os lo dirá ya hacer porque bueno yo no veremos mucho pero después de esta partida pero bueno más o menos os diré cómo es ya podréis ver en mi canal nada más entrar para ser miembros muchachos allí podréis ver qué es lo que trae cada cosa pero ya os lo voy a decir yo luquino pro pues bueno posiblemente creo que habrá alguna cosa de que tendréis los vídeos más adelantados incluso en luquino premium o a lo mejor solo en luquino premium bueno también haré algunos directos especiales sólo para los miembros tendréis algunos emoticonos y tal cosas animaciones sólo para los miembros y tal tendréis unas buenas cosas yo no me acuerdo deben de haber más podéis ver en mi canal pero qué es lo bueno de ser luquino premium porque cuesta tantas veces más que ser luquino pro pero por qué es porque bueno no sólo eso lo que os acabo de decir también por ejemplo la mejor cosa es que siendo yo te vas a quitar voto acá vale siendo un último premio pues también podréis jugar conmigo como así muchos que los que están miembros vosotros me por ejemplo me pasaréis vuestro nombre de stumble el disco todo muchachos y así yo jugaré con vosotros y todo tipo y seréis muy especiales y tipo yo también en luquino pro también bueno acabo de ganar la partida pues yo también leeré todos los mensajes tipo principalmente a vosotros a los miembros pues tendréis muchas cosas incluso no podéis ver mejor en mi canal entráis a miembros y ya podréis ver que es luquino pro y que es luquino premio muchachos pero bueno se agradecería mucho y otra cosa más que todos los miembros muchachos pues yo siempre agradecería tipo y también a los miembros pues bueno en cada vídeo pues enseñaré ok ahora te llamo en cada vídeo enseñar el foto del perfil de todos los miembros de mi canal muchachos y bueno y es eso muchachos pero ya podéis ser miembros a partir de ahora bueno os agradecería mucho los que podáis que los seáis muchachos porque yo dije que se puede ser miembro de mi canal y tal pues bueno era cosa que alguno ya me había pedido pero otra cosa más que bueno ya habla de eso de que voy a hacer un preguntas y respuestas para 11.000 suscriptores pero bueno de eso he hablado en mi último vídeo en el penúltimo vídeo donde está jugando battle guys pues allí ya lo podréis ver muchachos creo que se llama jugando battle guys y hablando sobre cosas importantes alguna cosa así y bueno allí hablaré sobre sobre también los de preguntas y respuestas care para 11.000 pero bueno eso será todo para hoy sólo quería informarnos de eso que ya podéis ser miembros y tal más o menos también lo podréis ver en mi canal que es lo que os da lo que yo pero y lo que yo premium y bueno muchachos pues no olvides dejarlo por el caso y suscríos con la campanita nos vemos a la próxima y chao